Gracias, y bueno, hay alerta roja por el incremento de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, que ha alcanzado niveles nunca vistos en más de 3 millones de años, o sea, en la totalidad de la existencia humana. Sabemos que los sensores de un observatorio en Hawái han detectado una concentración altísima, peligrosísima, de este gas invernadero, algo que es causado por nosotros los humanos cuando quemamos combustibles, las fábricas, los autos, cuando talamos los bosques, y eso pues es importante porque tiene consecuencias devastadoras para el planeta y para la humanidad también. Para empezar, el dióxido de carbono atrapa el calor cerca de la superficie de la tierra, causando que la temperatura global aumente y aumente, y esto incrementa el riesgo de tantas cosas tremendas como incendios forestales, sequías masivas, huracanes, reduce los cultivos y la vida animal. Ya escuchamos esta semana que un millón de especies en este planeta, especies de animales, están por desaparecer. Y no estamos hablando de un futuro lejano, son cambios irreversibles que van a ocurrir en nuestra generación a menos que los gobiernos se organicen, a menos que el gobierno de Estados Unidos, entre otros, se una al Tratado de París y pues acepte bajar los niveles de este gas tóxico. Y bueno, tantas otras cosas que se pueden hacer y sobre todo a nivel personal. Por eso hay que leer, hay que entrar y leer sobre este tema para ver qué cada uno de nosotros puede hacer. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal. ¡Gracias!